Hay en tu sonrisa un extraño hechizo que me hace olvidar todos los pesares que viejos amores me hicieron llorar hay en tu mirada inocente y pura lo que yo soñé toda la ternura que yo ambicionaba por fin la encontré en tus dulces besos encontré la dicha alivina volví nada en esta vida podrá separarnos te juro mi amor ni la misma muerte podrá arrancarte de mi corazón porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos nada en esta vida que hay entre los dos porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos 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 que hay entre los dos